¡No, no, no, no! Me duele que no confíen en mí, el año pasado creo que hizo un buen trabajo, y ahora no confío en mí. Con eso aquí le dejo la boca cerrada a algunos hinchas y técnicos. Lionel, bueno, eso es lo importante, confiar en sus condiciones, y sus compañeros decían, termina el partido, Hernán Pellerano le dio un abrazo y le dijo que tiene que confiar en usted, porque las condiciones están intactas en usted, y también la hinchada sabe que tienen confianza en el arco. Yo a mi compañero se lo agradezco de corazón, porque ellos tiraron conmigo, ahí, acá en las concentraciones y todo, el partido anterior también lo mismo, se lo agradezco por todo me apoyando, me daban ánimo, entonces hoy les demostré que aquí estoy yo, cuando quieran, en los tres palos. Lionel, una victoria importante, siguen peleando en la parte de arriba, ustedes ser campeones directos no quieren jugar la final, y con paso firme va en estas últimas ocho fechas que faltan del campeonato nacional. Sí, nosotros no queremos jugar finales, por eso cada partido damos todo en cancha, nos pelamos, nos metemos de cabeza todo, porque la verdad que no queremos jugar finales, queremos una vez la victoria y podemos pasar con la familia, que es lo maravilloso. Hoy es un día importante para usted, Lionel, lo ha mostrado en su rostro, las lágrimas, la felicidad, todo lo que me transmite, a mí también. Envío un saludo a toda la gente que lo está observando, a la hinchada, que hoy ha sido la figura en la parte de Gol TV, que también los narradores, comentaristas, dijeron el gran trabajo que usted ha hecho. Bueno, un saludo para la hinchada, a mi familia y para ustedes, porque como jugador del partido, se lo agradezco, un saludo para Gol TV. Muchas gracias, Lionel. Chao, muchas gracias. Muy bien, compañeros, las palabras de Lionel Nazareno, bueno, las lágrimas a mí también, casi me sale muy emotiva la entrevista justamente al portero de Liga Deportiva Universitaria, que hoy fue asignado la figura del partido aquí en Gol TV, compañeros. Muchas gracias. Es lo que te da el fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. La posibilidad de revancha, la posibilidad de tener estas oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Además, la felicitación, por supuesto, del caso para el portero, que es alternante y que lo hizo muy bien. Eso es del fútbol, ¿no? De oportunidades, esta vez le aprovechó y muy bien Lionel Nazareno, claro, él, y lo expresa, tenía esta revancha, seguramente con él mismo, pero también con quienes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!